Para los peregrinos que acuden a la romería, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara recomendó que eviten pernoctar en la vía pública, como es costumbre, para esperar la salida de la Virgen de la Catedral y acompañarla hasta la Basílica de Zapopan, debido a que el huracán Lidia llegará con lluvias al Estado y esto podría generar algún tipo de emergencia con las personas. Luis Arturo García Pulido, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, reiteró que ya se prepara una estrategia para los posibles riesgos que puedan presentar las lluvias en la ciudad y pidió a la población estar atento a las recomendaciones de las autoridades. El coordinador mencionó que esperan el desarrollo de la tormenta en las costas de Jalisco para continuar con la estrategia para atender la emergencia que pueda ocasionar en la ciudad. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.